¡No deben evangelizarnos! ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos contacto con cualidad! ¡Ya fue una rancha! ¡No puedo reducir! ¡El aporte de cristal ya casi está listo! ¡No juz, estos estilos están esperando! ¡Ya mal o menos te desiste! ¡No hay leapfragos! ¡Oh learned nothing! ¡Aquí ven con estos titanes! ¡Fuego! ¡Fuego! Están ganando, pero no por mucho. ¡Tomen la delantera! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Enfoquen su fuego en el titán! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que movernos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera en el despliegue de final! ¡Espera en el des ¡Suscríbete! 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 Están listos, llámalo en cualquier momento. Están ganando, pero no por mucho. ¡Tomen la delantera! Están ganando, pero no por mucho. Piloto, su titán está listo. En espera del despliegue del titán. Estamos mejores juntos. No te superaron. No te superaron. A la nave de evacuación. No te superaron. 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 Osc çıkar. ¿No te superaron? No te superaron. Pero no te superaron. Exiembre. Soche bras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.